Como no sabemos si vamos a perder o seguramente vamos a ganar en este partido, vamos a retar las mexicanas, a esta sudafricana los tequilas para ver quién no se cae en el trayecto de las llantas. ¿Estás lista? Lista. ¿Estás listo? Sí. Ok, vamos. ¡Listo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien, México! ¡No! ¡No se cayó la sudafricana, esta es la posición número 5, 20! ¡Vamos, México! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bravo! ¡Bravo, rápido, rápido! ¡Ok! ¡Go! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, uno, uno! ¡Esta es la posición número 4! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Drink, drink, drink, y go! ¡Go, go, 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 go! ¡Seguimos trabajando en posición número 3! ¡Seguimos con los tequilas, venga, ¿cómo te sientes, ya estás medio mareada o no? ¡Un poquito! ¡Y tiempo! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Drink, drink, drink! ¡Drink, drink! ¡Un, dos, tres! ¡Drink, drink, drink! ¡Drink! ¡Bien! ¡Bien! ¡La posición número 2! ¡Y seguimos empatados! ¡Uno! ¡Ya, ya! ¡Eh, venga, venga! ¡Una! ¡Este es el desempate! ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Vamos por México! ¡Uno, dos, tres, go! ¡Rápido, rápido! ¡México, México, México! ¡Igual! ¡Listo! ¡Sudáfrica! ¡Dos, tres, desempate! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡México, México, 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 México! ¡Posición número uno! ¡Arriba México y el tequila, señores! ¡México, México, 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 México!